¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, ahí a través de Instagram les dije que me mandaran sus preguntas sobre cuánto cuesta viajar a Dubái. Porque es una pregunta que me han hecho bastante. Oye, ¿qué tan caro es? Solamente la gente que es millonaria. De hecho, hay una pregunta, bueno, ahorita les voy a decir, pero hay una pregunta que dice que mínimo que si de 50 mil a 100 mil para poder ir a Dubái. Entonces, no amigos, no. ¿Cuánto cuesta ir a Dubái? Eso lo veremos en este video. Así que quédense hasta el final del video. Espero que les guste, que resuelva todas sus dudas. Y pues bueno, vamos a comenzar. Pregunta número uno y una muy importante. ¿Se necesita visa para ir a Dubái? No amigos, ahora no. Estamos en el 2020 y ya no se necesita visa. Antes sí se pagaban como 180 dólares, pues si era una lanilla, ¿no? Ahora es gratis. Simplemente cuando tú llegas a Dubái en el hotel que te hospedas te van a cobrar un impuesto. Esa podría decir que es el pago por estar dentro del país. El pago es de 15 dirhams por día. Y ahorita les voy a decir cuánto vale un dirham más o menos. Entonces es el único impuesto que se paga. Nosotros estuvimos 7 días y pagamos creo que 15 dólares por persona. Entonces no es mucho. Es barato. Pero bueno, no se necesita visa para entrar a Dubái. Una pregunta que me hicieron es ¿cuánto gastaste en total? Ok, yo voy a hablar por mí. Porque también, bueno, ahorita les voy a decir un presupuesto de más o menos cuánto es lo que yo estimo. Pero yo me gasté 10 mil pesos y se me elevó un poco porque me gasté en la rentada del Ferrari que fueron como 3 mil. Entonces prácticamente me hubiera gastado 7, pero yo me gasté 10 por andar haciendo esa cosa de pasar en un Ferrari. Que por cierto, si no han visto el video, se los voy a dejar aquí en la descripción. O por aquí se los voy a poner que vale la pena amigos manejar un Ferrari en Dubái. Otro nivel. ¿Cuál es el presupuesto para viajar a Dubái? ¿Cuánto me voy a gastar? Este viaje prácticamente les incluían muchas cosas. Comidas, desayunos, muchos tours. Entonces prácticamente yo les podría decir que para divertirse bien, igual unos 10 mil por mucho. Y de verdad yo creo que ya hasta haciendo cosas muy chidas, o sea ya viajando muy, hasta de lujo podría decirse. 15 mil pesos, que son como 750 dólares. Realmente no es mucho, pero les digo ya si bien si alguien dice ¿sabes qué? Yo quiero conocer, a lo mejor pues yo un poco más limitado. Mi idea es simplemente conocer, no importa que no despefar el dinero. Entonces yo creo que con 400 dólares la haces para una semana. Así. Obviamente comprando el paquete que yo les incluyo, que al final del video es la pregunta y les voy a decir cuánto costó. ¿Sale? También me preguntaron que cuál es el top 10 de Dubái. Cuáles son las atracciones que yo recomiendo o algunas de las que nosotros hicimos. Como número 1 tengo el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo. También está el Burj Al Arab, visitar el Hotel 7 Estrellas. Entonces, de hecho puedes hacer una reserva y entrar. Hay reservas desde 2 mil pesos. Puedes reservar una cena, tomar una bebida o algo. Entonces puedes pagar 2 mil pesos y entras y lo conoces. Y si no, puedes ir a la playa pública que está a un lado y es pues totalmente gratis. Te compras algo y te pones ahí y disfrutas de la playa que está muy bonita la verdad. Y aparte tienes esa vista increíble. El Dubái Mall también es muy muy bonito y es una de las atracciones que sí o sí tienen que ir. No importa que no vayan a gastar, pero entrar ahí está muy chido. Cuenta con muchas actividades. De hecho tengo un video del Dubái Mall que por cierto, si ustedes lo quieren ver, también se los voy a dejar aquí abajo. Una de las atracciones que de hecho todo está en esa zona es las fuentes de Dubái que están a un lado del Burj Khalifa y al lado del Dubái Mall. Entonces a las 7 de la noche empieza un show de luces y de agua que también está muy padre. Entonces se los recomiendo. La número 5 sería visitar la mezquita que se encuentra en Abu Dhabi, la tercera más grande del mundo. Número 6, el desierto en el safari. Unas camionetas pasan por ti hasta tu hotel, te llevan al desierto y hacen un tour así y andan todo acá paseando. Y en la noche se ofrece una cena barbecue y la verdad es una de las actividades que vale la pena hacer que la incluye el tour que yo hago. Visitar el hotel Atlantis. Hay una vista panorámica que está muy padre. También lo incluye mi tour. Entonces también vale la pena conocerlo. Número 8, visitar el parque Ferrari. Tiene un costo más o menos como de $1,800 pesos. Ese no lo incluye, pero también vale la pena si llevan un poco más de tiempo. El parque acuático Wild Wadi. Ese también se ve muy padre. No lo hicimos, pero también está muy chido y no va incluido. Pero es una de las atracciones que si están por allá las tienen que hacer. Y por último, el visitar el mercado del oro. Es algo que está chido. Ahí es donde puedes comprar todos tus souvenirs, todo lo que quieras. Ahí es donde lo vas a encontrar más barato. Recuerden regatear. Y pues es una parte que es gratis obviamente. Y tienen tiempo para ir a caminar ratito. Eso también lo incluye mi tour. ¿Se puede tomar? Sí, sí se puede tomar. A pesar de que los Emiratos Árabes Unidos es un país o tienen la religión musulmán. Que realmente pues el alcohol no, ellos no lo toman. Pero aún así están abiertos a que va muchísimo turismo. Entonces, sí tienen lugares donde puedas tomar. Claro, la bebida alcohólica sí es algo cara. Sí se permite tomar. En las vías públicas no, pero en los bares y lugares así. Sí se puede parir a echar fiesta. ¿Cuánto cuesta comer en Dubái? Algunas comidas no las incluye. Pero bueno, en general, la verdad que es muy barato. Por ejemplo, una comida te cuesta 25 dirhams a 40. Una comida bien con tu bebida. Pollo, carne. Hay mucha variedad de comida china, comida de la India, comida de América. Puede haber Pizza Hut, hay McDonald's, hay Burger King. Entonces hay una gran variedad para que puedan comer. Entonces, si se fijan, realmente no es caro. Yo creo que, por ejemplo, aquí donde yo soy. También vas a comer a un lugar que esté bien. Un restaurante es lo que te gastas, ¿no? 150 pesos, 200 pesos. Entonces, creo que no es caro. Y les digo, hay mucha variedad para que escojan qué es lo que ustedes quieren comer. ¿Qué moneda se maneja en Dubái? ¿Y qué cuesta el tipo de cambio? Peso. Yo lo voy a poner en peso porque estoy en México. Un dirham, que es la moneda local. El dirham vale 5.5, 5.50. Entonces, realmente también es un tipo de cambio bueno. De hecho, yo podría decir, lo puedo decir y comprobar que Europa es más caro que Dubái. Para mí se me hizo más caro Europa. Entonces, realmente no es caro. 5.50 por cada dirham está bien. Es accesible. Entonces, desde ahí yo pienso que no es un viaje tan caro cuando la moneda no es tan elevada. Ahora sí, amigos, viene la pregunta buena. ¿Cuánto costó el paquete y qué incluye? Amigos, el paquete incluye hotel. Un hotel cuatro estrellas. Pero bueno, para los estándares que maneja Dubái. Era un hotel muy bueno. Las habitaciones estaban muy bien. Se me hacía que la ubicación era muy buena. Estábamos muy cerca de la palmera. El hotel se llama Auris Inn. Incluye desayuno todos los días. Tipo buffet. Que también está muy padre. Tiene una piscina bonita. Entonces, el hospedaje está muy padre. Y ya lo incluye. Incluye el traslado del aeropuerto al hotel. Hotel aeropuerto. Y todos los traslados locales cuando te llevan a todos los tours. Ya va incluido. Junto, obviamente, con un guía. Que de verdad vale la pena, amigos. Y yo sí les podría decir que vale la pena que lo hagan en un tour. Porque miren, ir solo, pues está chido. Pero sí te sale más caro andarte moviendo en taxi. Andar buscando el autobús. Andar buscando el metro. Pero sí es un poco, yo te digo, yo les podría decir que sale el mismo precio. Y no hay como que te estén llevando. Y aparte, por ejemplo, la información que te da el guía es muy valiosa. El saber su cultura. Qué comen. Qué hacen. O sea, de verdad, es bien interesante. Por ejemplo, le hacíamos muchas preguntas. Oye, ¿es cierto que aquí se pueden casar con cuatro mujeres? No, pues que sí. Pero les tienen que dar una vida igual. Entonces, todo ese tipo de preguntas. Y toda la información que te da, de verdad, vale la pena. Entonces, viajen con un guía. Alguien que les enseñe todo sobre su cultura. Y cuando regresen aquí. O cuando regresen a su casa. Ustedes de verdad vengan llenos de cultura y todo eso. Y no nada más como lo de la foto. Y pues ya estuve allá. Pero bueno, ese es mi punto de vista. El primer día, o bueno, incluye, como les decía, el tour. Que por ejemplo, nos llevaron al Burj Al Arab, al Burj Khalifa. Un tour por la ciudad. El tour por Abu Dhabi. Que ya incluye también la entrada a la mezquita. El tour que los lleva a ver el Hotel Atlantis. También ya va incluido. Como atracciones, ya incluye el Burj Khalifa. Incluye una cena en el desierto. Es que es el safari 4x4. Y que andas en camellos. Y también incluye una cena en un crucero dentro de Dubai. Que la verdad está muy padre. También es cena con tipo buffet. Y eso también ya lo incluye. Entonces, ahora sí amigos. ¿Cuánto cuesta viajar a Dubai? El paquete costó, con lo que les acabo de decir. Burj Khalifa, desierto, todo, 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 todo. Y los impuestos que se pagan en Dubai. Fueron 40 mil pesos. 40 mil pesos costó el paquete. ¿Qué les parece? ¿Barato, caro? De verdad, a mí se me hace un paquete. No puedo decir que barato, barato. Pero se me hace un paquete muy accesible. O sea, 40 mil pesos por todo lo que incluye. De verdad, creo que vale la pena. No se me hace caro. Ahora, ya ahora sí en total. ¿Cuánto me voy a gastar? Si yo sumo los 10 que me gasté más los 40. Pues yo me gasté 50. Pero de verdad, no es por presumir o algo así. Pero yo la pasé muy bien. Yo no me limité de nada. Comí muy bien. Me manejé un Ferrari. Que si no me he visto el video, ya saben. Entonces, compré mis cosas. Comí muy bien. De verdad, me la pasé de lujo. Entonces, yo pienso que si ustedes dijeran. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor me alcanza por el paquete. Pues yo quisiera un poco más limitado. Porque es que ya incluye varias comidas. Incluye varias atracciones. Pues de verdad y sin mentir. Tal vez unos 7 mil pesos. Con 7 mil. Más limitadones el asunto. Pero bueno, ya podrían darse el gusto. Y obviamente ahí nos vamos para arriba. No se pueden gastar hasta 60 mil pesos. Otros 20 mil. Pues ya si quieres hacer cosas más de lujo. Pero bueno. El paquete cuesta 40. Y ahora si ya depende. Que tan de gustos caros sean amigos. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video amigos. Y pues. Ay, ya me faltó una pregunta que me hicieron aquí. Que dice. Bueno, ya. ¿Cuánto cuesta el viaje? Y para qué fechas tienes pensado hacer el próximo. Amigos. Vamos a regresar a Dubai. Eso es un hecho. Febrero o marzo del 2021. Espero que se anoten. Vamos a regresar a hacer ese tour. Que la verdad. Yo lo único que puedo decir. Número uno. Conozco muchos lugares. Muchos, muchos lugares. Pero Dubai se convirtió en el número uno. De mis atracciones favoritas. O de mis lugares favoritos en el mundo. Por conocer. Entonces. Febrero o marzo amigos. Está en el pendiente. Yo creo que el comunicado lo vamos a lanzar. Julio. Agosto más o menos. Bueno amigos. Los espero. Para que se apunten en el siguiente viaje. Hasta aquí vamos a dejar el video amigos. Pues. Regálenme un like. Hagan más preguntas. Si tienen algunas dudas. Síganme por Instagram. Por Facebook. Me pueden preguntar. Oye. Lo que quieran. Y les voy a responder con gusto. Amigos. Que tengan muy buen día. Y nos vemos en otro video.